Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os traigo una sorprendente noticia, algo llamativo, algo que la verdad es que no había ocurrido yo creo que vamos a decir que nunca o hace mucho tiempo que no había sucedido os voy a explicar, como habéis visto os he puesto que hay alguien de Sálvame de la fábrica de la tele concretamente que antes se ha posicionado en contra de Rocío Carrasco pero sí que es verdad que tampoco apoyaba mucho últimamente a Rocío Flores más bien es amiga de Olga Moreno, y vais a entender ahora muy bien de quién os hablo y la verdad es que es un poco llamativo, porque ahora con los enfrentamientos que sabemos que hay entre Olga Moreno y Rocío Flores, pues ya sabemos que hay algunos que incluso están hasta reculando y hay otros pues que están pues afianzando más esa ir en contra de Antonio David Flores porque para ellos todo lo que está sucediendo lo está maquinando él junto a Rocío Flores incluso algunos dicen que es Rocío la que está imponiendo prácticamente a su padre lo que tiene que hacer pues bien, en Sálvame no paran de arremeter contra ellos, ya os lo he dicho en varios vídeos si no es contra Rocío, es contra su padre, contra los dos juntos y es día tras día esto no ha sucedido en Sálvame, esto que os voy a contar ha sucedido a través de las redes sociales ya sabéis que la semana pasada se inauguró el museo de José Ortega Cano en el que Rocío asistió junto a toda la familia para muchos era un zasca a su madre por no haber ido al museo de Rocío Jurado de su abuela, ella dio sus motivos y yo la verdad en un vídeo que os hice pues también dije que estaba completamente de acuerdo en esos motivos que ella daba puesto que primero no había sido invitada y yo añadí que aparte de no haber sido invitada lógicamente si no tienes buena relación con tu madre, de hecho ni te hablas desde hace muchísimos años y solo hay que ver como su madre ha puesto a su propia hija en televisión en esas docuseries que ha hecho pues evidentemente Rocío Flores no pintaba absolutamente nada en esa inauguración del museo de Rocío Jurado pero con la relación que tiene con José Ortega Cano y con toda su familia pues era normal que Rocío estuviera allí pues dándole su apoyo no solo a José sino también a su tía Gloria que era la que había hecho ese evento bien pues Sálvame intentaba una y otra vez como os he dicho lanzarle zascas y pullas para que ella en esa inauguración que fue Quique Calleja a representar a Sálvame e intentar tener opiniones de diferentes miembros de la familia no consiguió de ninguno y con Rocío pues la verdad es que fue el más insistente y Rocío le dijo claramente que no iba a hablar con ellos absolutamente de nada o sea que no entró al trapo ella está enfocada en las redes sociales que es ahora mismo su trabajo no quiere saber nada de los medios de comunicación no quiere colaborar tampoco en ningún programa y evidentemente es completamente comprensible porque hay muchísima polémica a su alrededor y lo único que va a conseguir es al final pues tener más problemas entonces ha decidido dedicarse única y exclusivamente a las redes sociales y la verdad es que le va muy bien bien pues en esto es en lo que nos hemos dado cuenta que ha habido alguien que nunca digamos que se ha posicionado del lado de Rocío Flores más bien se ha posicionado como os he dicho siempre del lado de Olga Moreno y en una de las últimas publicaciones que ha puesto Rocío Flores en su Instagram en su cuenta oficial de Instagram pues llama la atención entre muchos de esos me gustas que tiene porque la verdad es que tiene muchísimos me gustas muchísimos comentarios y sus redes sociales funcionan muy muy bien pues hay una colaboradora de Sálvame que seguramente esta tarde hablarán sobre ello porque van a intentar pues sacarle esa caquita que siempre entre los colaboradores sacan y van a intentar pues hablar de Rocío Flores solo por este tema y así pues tienen algo de contenido y quién es la que le ha dado me gusta a la última publicación de Rocío Flores os estaréis preguntando pues yo os lo digo Marta López Marta López que como ya os he dicho es amiga de Olga Moreno pero en los últimos días que ha hablado un poquito sobre este tema entre esa pequeña discordancia que hay entre Olga y Rocío pues tampoco es que se haya posicionado en exceso sobre una de las dos solo ha intentado defender a Olga pero diciendo que tampoco ha hablado con ella sobre el tema entonces pues básicamente ha sido su opinión no ha hecho nada más pero llama bastante la atención de que Marta López ahora pues le dé un me gusta que lo podéis ver insignificante pero es más importante de lo que parece en el tema de las redes sociales no sé qué opináis vosotros este cambio de Marta López si ahora quiere acercarse a Rocío Flores por algún motivo por alguna estrategia me lo podéis dejar todo en comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo